Bueno, es un musical, digamos, le llamamos nosotros de estilo Broadway, que es el formato o el género que se hace sobre todo en esas grandes ciudades, tanto en Londres como en Broadway. Y esto quiere decir realmente que es un musical de gran formato, o sea, participamos muchísimas personas, de hecho estamos aproximadamente 150 personas participando en total, ¿no? Entre gente que sale a escena y gente que no, pero participando activamente dentro de lo que es la escena y la música, estamos también ciento y pico personas. Hay que decir también, y es importante, que nos vamos a encontrar también con un espectáculo totalmente en directo. El de volar, cuando nos suben y cuando volamos. Cuéntanos el secreto, ¿cómo vuela Peter Pan? Con polvos de hadas. ¿Y cuál es el papel que más te gusta además de Peter Pan? El de Garfio. 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 Este es un género además que viene muy bien porque como partidante está, hay música, hay, digamos, acción de teatro y hay, sobre todo, una imagen muy bonita, ¿no? Porque el tema de iluminación y todo y escenografía también es importante. Entonces, digamos que es un espectáculo para toda la familia. Hombre, principalmente, hombre, se puede decir que se dirige un poco al público más infantil porque, bueno, pues que es un cuento realmente, aunque originalmente era una novela, digamos, pero se ha trasladado con Walt Disney en su momento, pues convirtió esto en un cuento y la verdad es que la historia va un poco dirigida a los niños. Pero teniendo en cuenta que es un espectáculo musical donde se canta en directo, se tocan los instrumentos en directo y hay una música muy, muy bonita a lo largo de todo el espectáculo, pues es también apropiado para gente más adulta, ¿no? Es lo bueno que tiene, para toda la familia, digamos.